Hello y bueno, ahí os traigo a todos vosotros un gameplay de Minecraft en una modalidad que se llama TNT Wizards En la que bueno, como veis, soy un mago, me he elegido la clase de juego para dar ahí candela de la calentita a todo el mundo A ver si encuentro a alguien, con esta vara me transporto, como veis, y ahora voy a destrozarle el orto a este Pringale Venga chaval, opa Me ha dado duro, me ha dado duro, me ha dado duro, defensa igual Eh, no sé, no, 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 no entiendo, eh Vale, llevo una kill, cinco asistencias y dos muertes Oh, y dos muertes, vamos pa' allá Esto me transporto, he visto, he visto como controlo la vida, eh, vamos a por ese azul Tranquilo amigo rojo, yo te acompañaré Soy un mago, un mago, un mago, chaco, ¿dónde está? ¿Dónde está el azul? Por aquí está, pero, pero, a ver, ¿y eso del juego me lo puedo cargar? No, no veo a nadie, o sea, pero ¿cuántos agudes hay? Es que no encuentro ni uno ¿El vídeo más aburrido de la historia? Yo voy a hacer que no os sea aburrido Voy a contar una historia para que no os aburráis en lo que voy buscando a gente Esto es un youtuber, un youtuber que se llamaba León, ¿no? Eh, León Picarón para dos amigos Y, y por las noches se dedicaba a tirarse pedos en la oscuridad Y entonces un día, su hermano le dijo Y, y ya está, y acabo la historia, y acabo de matar a Uro, y ya está, vamos allá ¡Oh! ¡No! ¡No! Es que, me venía mucho mejor la otra vara, eh Porque me curaba ahí, a tope Mira, mira, se va ahí, se va ahí Pero te piensas que va a subir de mí ¿Te piensas que va a subir de mí? Toma fuego, ¿dónde está? ¡Ah, muerto! ¡Estoy muerto! ¡Vamos para allá! ¡Uy! Es que estoy en la oscuridad, ¿eh? ¡Otra vez! ¡Que me transporto para abajo y me muero! ¡Soy inútil! ¡Uh! ¡Pah! ¡Vamos para allá! ¡Wow, wow, 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 wow! He visto cómo ha avanzado en el aire Este es que esto es de ser pro ¡1200, eh! ¡Qué paliza! Esto es de ser pro y no cualquier otra cosa ¡Eh! ¿Dónde vas tú? ¡Truan! ¡Que te veo! A ver si atiene un disparo de fuego ahí ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Está flipado? ¡Señor! ¡Oiga, señor! ¡Usted no puede estar ahí! ¡Toma fuego! ¡Toma fuego! ¡Toma fuego! ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Dispara! ¡The Red is close to victory! ¡Vamos! ¡Estamos muy cerca de la victoria! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué opción le he dado, eh! ¡Tres skills, cinco asistencias y tres mortes! ¡Qué tranquilidad! ¡Qué calma! A ver, ¿dónde está la people? ¿Dónde está la people? Ahí les digo hello ¿Por qué mi saludo es el hello people? Pues nada, encuentro people y les digo hello ¡Vamos a ver! ¡Dónde hay people! ¡Ah, que ha saco! ¡Ha saco, Paco! ¡Ah, que hay un people! ¡Eh! ¡Tú, hello! ¡Hello! ¡Hello people! ¡Oh, Dios, creo! ¡A todos nosotros! ¡No, no, no! ¡No me pegan, me pegan! ¿Dónde hay alguien? ¡No veo a nadie! ¡Eh! Eso como que vuela, ¿no? Como que levita Está levitando en el aire Y levitando mola Vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Aquí no hay azules Son menos, ¿eh? Son bastante menos Y esta partida está más llanada Que mi boronga en salsa, chaval 150 points y ganamos los reds ¡Uh! Venga, chaval Ven aquí, azulito, que te destrozo la vida Y vamos a ganar Vamos a ganar con mis tres kills Mis tres estrincias Y mis tres muertes Balance positivo, ¿eh? Balance positivo, hay que decirlo Uy, eso se lo ha cargado Y... ¡Ahí está la victoria! ¡Victoria! Bueno, como va a ser cortita la partida Voy a ir a echar otra Ahí de jajas Y nada, vamos a ver qué tal sale Voy a dejar ya de cantar, anda Os debo estar haciendo daño ¡Uy! ¡Qué me disparas tú! A la mierda Les voy a conquistar ese cacho de ahí Mira, mira, mira Mira cómo avanzo Cómo avanzo Veroz como un galgo Como un león ¿Y dónde vas, chaval? ¡Toma! ¡Qué cuestión de lao, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Wa! ¿Vale? ¡Wa! 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 ¡Eh! ¿Qué nos va a robar esto, chicos? ¡Wa! ¡No, no! ¡Ahí, mira! ¡Ah, mira! ¡Ayuda! ¡No! ¡He muerto, gente! Esto no puede ser así Esta partida tiene pinta de gastar más disputa Ah, 300-0 ganamos Vale, vale Eh, se ha llegado al punto El punto alfa, eh Cuidado con el punto alfa Porque eso es lo que dicen del punto alfa, ¿no? ¡El punto alfa! ¡El punto alfa! Eso dicen Así que vamos para allá Ya lo hemos tenido otra vez No están los azules Estamos aquí reventando un poco la vía ¡Eh! ¡Hay un azul! A ver si le hago... A ver, ahí ¡Chum! No, he fallado, eh Además viene un azul aquí para que a pelotas Aquí está el otro Voy a por él ¡Eh! ¡Toma! ¡No! ¡Gol! ¿Qué ha hecho? ¡Qué hizo con tu vía, papacito! ¡No estoy matando a nadie! ¡A no ser que a este le haga así! ¡No! Justo se ha escapado el cabrón Mira, me subo por aquí Me vengo por aquí Y pampampo un bocadillo a tú Y vamos ahí Ese punto alfa Lo deben estar conquistando, eh Cuidado, 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 cuidado ¡Guapa! Comita de fuego ahí Que no la habré dado a nadie Pero bueno Y aquí tiene que haber nada En serio no nos están quitando nada O sea, este es el ímpetu Que ponen los del equipo azul En ganar la partida ¡Qué vergüenza! Vean los azules Dios mío Vamos a reventarles la vía todos ¿Dónde estáis, malditos? Mierda Lo he hecho mal, lo he hecho mal Lo he hecho mal Lo he hecho mal, eh Lo he hecho mal Hay que admitir que lo he hecho mal Ah, que nos lo habían quitado uno Ese es el cul... No, es guapo No, al menos alguna culpa a matar No, hacerme una kill aquí de jajas o algo ¡Ahí está uno! ¡Pum! En serio, lo fallo justo ¡Pum! ¡Uh! Ahí le he dado, ahí le he dado de lleno ¡Qué ojo de lleno, eh! No de vacío ¡Vamos, eres mío! ¡Vamos! ¡No! Asistencia, no Ni kill ¡Eh, pasé de ahí! ¡Pum! ¡Qué hostión le he dado! Ahora sí, la kill es mía, ¿no? No, no, no Por asistencia, joder Parezco aquí ¡Asistencia mal! Tómate, ven aquí Ven aquí, que te destrozo Pues nada, oye Hoy me toca ser asistente en la vida No es el cast ¿Le pega a Jun? Pero, por... Déjame matar a alguien ¿O qué, maldito? ¡Joder, matalo a alguien! ¡No me voy a matar a alguien! A ver, ¿dónde hay? ¡Eh, hay uno! ¡Uy! ¡Qué hostia en la caída! ¡Ey! ¿Ande vas tú? ¿Ande vas tú, chavalo? ¡Mira, mira! ¡Papá, pa! ¡Oh! ¿Cómo? Tengo una idea, tengo una idea Sí, sí Estoy siendo muy sucio Lo sé A ver, mientras no me vean Yo quiero mi kill, ¿vale? ¡Wah! Vale, no Mal, 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 mal Mal, 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 mal Mal, mal, muy mal, ¿eh? A ver, aquí creo que spawnean Así que me espero aquí A que salgan mía Y es cuando atacará el león El león acecha su presa Los leones campean ¿No? Cuando acechan a sus presas Están campeando ¡Uy! Ah, vale, es que spawnean ahí arriba Ah, mira, es ahí Mira, mira, por aquí ¡Olive! ¡Eh! ¿Por qué no puedo disparar? ¿No es que ha habido un lagazo? ¡Oh, my! ¡Oh, my! Ah, es que sus spawnean son invencibles Nada, mala tótica, chicos Mala tótica Abortamos, ¿eh? Abortamos Abortamos A ver, yo disparo ahí A saco a lo que salga ¡Hola, hola! Nos estamos cargando todo, ¿eh? Bueno, bueno, bueno ¡Kills! Pero, pero qué Oye, partidaza y victoria Y aplastante, ¿eh? He muerto ¿Cómo me pueden matar? ¿Están tristes en mi vida Para que me maten esos tíos? ¡Oh, oh, 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 oh! Habéis flipado, ¿eh? Habéis flipado Nada de falta que me digáis Dios mío, hemos ganado ya Dios mío Pero que sobrada de partida, ¿no? Pero esto ¡Ah, mao! ¿Qué sobrada? ¡Pao! ¡Ay, qué sobrada! ¡Ay, qué sobrada! ¡Ay, qué sobrada! Mira qué mono soy yo Ay, estoy transparente Realmente y invisible Pues bueno, chicos Me están diciendo Me dicen Por retransmisión Me editen León Acabando el brillante Lo habéis oído Pues nada Que ha sido todo Que espero Uy vá Que espero Que os haya gustado Y que nos vemos en el próximo vídeo hasta lo quito de un título